La cucaracha, cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta, las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta, las dos patitas de atrás. La maldita cucaracha, es un animal muy necio, que anda metiendo la pata, en la guerra y el comercio. Ya murió la cucaracha, ya la llevan enterrada, entre cuatro sopilotes, y un ratón de sacristán. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta, las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta, las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque me falta, las dos patitas de atrás. La cucaracha, que ya murió, que no se muere, que no se muere, que ya murió, ay, que no se muere, ay, la cucaracha. Ya se la llevan, que se la llevan a enterrar, entre cuatro sopilotes, 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 y un ratón de sacristán. ¡Ay, la maldita, ay, la maldita, la maldita cucaracha que es un animal muy necio! La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, la cucaracha.